Hola, ¿qué tal? Les habla Marlon García, el fundador de QW Tax y Finanzas y también el autor de La Redención Financiera. Y en esta ocasión estoy haciendo este video sencillamente para responder una pregunta que me han estado haciendo constantemente. Y la pregunta es, ¿por qué ingresos cibernéticos? Bueno, en este video pretendo responder esa pregunta y aclarar todas las dudas. Por favor, mira bien este video y pon mucha atención, porque sin duda ninguna esto va a responder la gran interrogante que a lo mejor tú también tienes. La pregunta es, valga la redundancia, ¿por qué ingresos cibernéticos? Muy bien, la pregunta es simple. Ingresos cibernéticos para mí es una universidad completa. En esta universidad te puede a ti enseñar lo que yo ya he aprendido y te muestra cómo hacer negocios en el internet. Además, te entrena para poder hacer y usar todas las técnicas de marketing para conseguir nuevos prospectos y además para cerrar más ventas. Seguidamente, tiene un sistema, un funnel de venta en el cual puedes llevar a tus clientes hasta tener más conversiones. De tal manera que ingresos cibernéticos es una universidad completa que te educa y te enseña cómo hacer negocios por internet. Escucha la siguiente parte porque también es muy importante. Muy bien, la segunda razón es muy simple. Esta plataforma realmente tiene todas las herramientas para hacer negocios por internet. Y cuando digo todas las herramientas me refiero que tú vas a tener, al ser parte de este gran, podemos decir, movimiento mundial porque es un negocio que lo puedes hacer a nivel mundial. Puedes tener o crear una página de website, puedes tener tu propio blog, tiene un sistema de blogging, también tendrás páginas de captura, las lead pages para hacer marketing y de esta manera ofrecer tus servicios, tus productos o cualquier cosa que quieras vender o promocionar en el internet. Pero lo más importante, me encanta porque tiene no solamente un sistema que te brinda la oportunidad de tener tu propio nombre de dominio, simultáneamente junto con este paquete de negocios, también vas a tener derecho a tener tu propio hosting. De tal manera que todas las herramientas, oiga bien, todas las herramientas se encuentran aquí en ingresos cibernéticos. Sigamos con este video porque te voy a dar la tercera razón por qué estoy haciendo ingresos cibernéticos.